Te confundiste de color X de DD Ya no, ya, este, ya, cáchame Andy, mira, ya, te voy a cachar, ya, ya, muerte, ya, listo, tú me pediste amigo, yo no sé De comenzar, de comenzar, y no sé cómo me siento Cuidado con tu novio, porque yo sin tener novio, no estoy diciendo nada Ajá Cuidado, con un novio que te da permiso para estar conmigo Tenga cuidado, me dijo Que me dejaste con otros Como los besitos de amigos Con otros, sí Pero con otras no Con otras no A la verga De hecho, tú le darías permiso a Camila para andar con otros Maten, güey Más fuerte puedes poner la música, en serio Me acaban de rechazar mi quaker, ¿qué procede a hacer en estos casos? Y ahora me quedé aguantado, ayúdame Así lo, ayúdame, what the fuck Pues, pues sí Si te ignoraron el quaker Pues Ay, hay un montón de mujeres en este mundo disponibles Para ti Yo sé No busques, solita va a llegar Solita va a llegar y la chica es más te va a decir Yo, yo, yo quiero Yo quiero ser tu quaker No te esperes Una partita y listo Bueno, lloraré Uno se quiere enamorar Y no lo dejan Cuando me oficializas Ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero nada, ya no quiero nada No quiero, no quiero, no quiero Gracias, Jean-Pierre por tu quaker ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué, qué, qué, qué?